Hola bienvenidos como estáis todos espero que muy muy bien soy oscar game y estamos nuevamente con un vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a ver cómo se evoluciona después de obtener por ejemplo en sahar o si te ha salido en una tirada por mucho mejor pero yo y mucha gente pues lo hemos obtenido por sac a cigarden es decir la cabeza de cigarden y vamos a ver lo que necesitamos los requisitos para evolucionarlo y quitando esa famosa tienda vid 6 donde hay que dejarse una pasta que a lo mejor mucha gente no puede como y donde podemos conseguir los objetos necesarios para evolucionarlo lo primero nos vamos a ir a donde tengamos nuestros pokémon a monster y nos vamos a ir a cigarden ya y vamos a ver los requisitos para evolucionarlo lo primero es pues que la felicidad la íntima la intimación vale sea nivel 30 eso es fácil de conseguir simplemente necesitamos estos objetos que se van consiguiendo son estos de aquí esos se consiguen en un momentillo de hecho todavía no he consumido la energía que puedo comprar con diamantes y luego lo que necesitamos son las células cigarden y como digo esto es lo que se puede conseguir en tienda vid y aparte como ya vimos para obtener los origin aquí en page muchas veces nos salen esos objetos y da la casualidad de que el tercero tiene las piezas que necesitamos esas cigarden y necesitamos 30 con lo cual tendremos que hacerlo tres veces compramos una 2 y la tercera nos hemos quedado pobres prácticamente vamos a comprar también energía para eso está en la gema y nos vamos ahora a monstruos con todo preparado volvemos a buscar a cigarden ya y lo primero que vamos a hacer es conseguir lo que no tenemos le damos a ray esto también se puede ir comprando en tienda cerramos vamos al otro ya que tenemos lo que necesitamos de ese tenemos uno necesitamos tres más podemos hacerlo tres veces lo hacemos otra nos quedarían dos más volvemos a darle no nos ha salido pero podemos hacerlo en cualquier otra vamos a ir aquí a ver si nos dan más de uno a la vez ahí está pues perfecto nos ha costado un poco más de energía pero nos ha dado dos a la vez y ahora pues vamos a tener los requisitos cumplidos ahí está y ya sólo nos resta como veis con todos los requisitos cumplidos darle a evolucionar y ahí está evolucionando y aquí obtenemos pues a su evolución cigarden 10% y para la próxima como veis pues ya necesitaríamos 60 que ya sabéis dónde se puede ir comprando vais ahorrando diamantes no necesitaríamos 60 para él y por lógica para lo que sería cigarden en sí pues utilizando las matemáticas si hemos necesitado 30 pues ahora necesitamos 60 para evolucionarlo a esta forma pues para evolucionarlo a su forma final pues por lógica aprovechar si tenéis más diamantes que yo pues ya sabéis dónde es esto no veis podemos comprar unas 18 veces con lo cual serían por 10 serían unos 180 que creo que es absolutamente lo justo para obtener totalmente a cigarden yo no tengo más diamantes no puedo seguir comprando pero lo que sí voy a recibir los premios por haber consumido diamantes eso es recogerlos también ahí está perfecto todo recogido y bien pues esta es la forma de ir evolucionando y obtener a cigarden a menos que os salga en una tirada de 10 pero la ventaja de haberlo hecho por shak es que tiene la personalidad perfecta a ver dónde está ahora cigarden 10% aquí como veis sharefull la personalidad en verdad perfecta vale le quitamos especial attack que no lo usa y le damos velocidad y sé que no usa especial attack porque como siempre digo en las skills si le damos pues vemos que es peatac y antes de convocarlo nos vamos a shark para todos aquellos que no lo sepan y nos vamos a y aquí podemos ver antes de convocarlo de qué tipo van a ser sus skills y así sabremos que personalidad debemos sacarlo o no debemos sacarlo en este caso es sharefull que nos quita especial attack y nos da velocidad para mí es la mejor que puede tener la segunda mejor que puede tener pues obviamente es la que le quita especial attack y le da y le da ataque físico pero en este caso la chef full es la suya para hearth y garden bien pues hasta aquí este vídeo de hoy de pokéland legend espero que os sirva espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo y